bueno vamos a hacer una 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 La misión falleció. Nos vamos a encontrar en la próxima vez. La misión falleció. 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 abandono el clan el señor push abandono el clan tendré que haber cambiado la ventaja para ganar balas me parece un bitol el tío prefiero destruir este prefiero perder una partida de parte el arby el asil es el clad de partida el peor es un menudo el peor es un menudo de partida el peor el peor el peor el peor el tiempo con sumas artesas No, ese no, mira... No hay que darle la espalda a Rambo Arrayed ready for deployment Orbital laser is ready Deploying orbital laser Hunter killer drone deployed Friendly hunter killer drone deployed Friendly hunter killer drone deployed I'm hurt, enemy! Kill confirmed Reloading Need backup Need backup Reloading Need backup Need backup Enemy here Careful Hostile sentry button nearing ho Be advised hostile stealth chopper inbound Be careful Enemy swarm activated Be advised hostile sentry gun spotted Be advised hostile sentry gun spotted Be advised hostile sentry gun spotted Be advised I'm hurt To be advised Kill confirmed I'm hurt I'm beat down ¡Suscríbete al canal! 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 voy a tirar, voy a tirar unas partidas más así que de ahí salimos puede que sea una polonga este arma, pero a mí me gusta me gusta la formita que tiene, la FR-556, me gusta, me gusta, me gusta, es una armita que hay daño bueno estamos juntos, la FR-556, que es el legendario, cuál es vamos a la gente, vamos a romper para la vida opa, 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 opa enemigo, ese que jugamos nosotros, ya no veo cómo se mueve como yo no sé hacer ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. I won't have to cover it. 1 Yo me siento garantificado por eso yo. ¡Hunterkiller Drone on standby! ¡Friendly Hunterkiller Drone deployed! ¡Orminal Lasers ready! ¡Kill confirmed! ¡Deploying Orbital Laser! ¡Ah, go nelas! ¡Vamos Bankaillerí Sailor! ¡Vamos a Yakye! ¡¿Com phone zilli! ¡Rena inbound, mis misweichedrDP! ¡Gracias! 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 Failing this mission. Hostiles have destroyed their sentry gun. mira que llego bolsa a guardar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Laser! VTOL onsta... VTOL inbound. ¡Enemy sentry gun has been destroyed! ¡Veering online! ¡Veering online! ¡Friendly hunter-killer drone deployed! ¡Our VTOL has been destroyed! ¡Friendly hunter-killer drone deployed! ¡No tenía bala! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí veo el chat! ¡Y me están matando! ¡Veo el chat! ¡Heads up team! ¡Enemy UAV spotted! ¡UAV online! ¡Friendly hunter-killer drone deployed! ¡Destroyed enemy's UAV! ¡Be advised! ¡Hostile stealth chopper inbound! ¡Hostile sentry gun in your AO! ¡Almost there! ¡Keep it up! ¡Objective almost complete! ¡Keep it up! ¡Friendly hunter-killer drone deployed! ¡Destroy enemy's stealth chopper! ¡UAV online! ¡Hunter-killer drone deployed! ¡Enemy UAV spotted! ¡Enemy sentry gun has been destroyed! ¡Friendly hunter-killer drone deployed! ¡Destroyed! ¡Destroyed enemy's UAV! ¡Pulsiu temperatures! ¡Oh! ¡Bueno trabajo! 1x39 15 veces 124 de 150 y 3 partidas vamos a completar esas cosas y nos vamos a gracias de Bro por compartir el directo gracias no pasa nada si, después te sigo ahora cuando termines jugar y eso si no hay problema y gracias, gracias por seguirme que tengo re pocos seguidores jajaja bueno de puta madre no haces directo solo apoyo bueno gracias por el apoyo ahí jajaja bueno de puta madre bueno así conseguimos la gente si jugas y quieres agregame jugamos a a a target a g a a a a a a a a no te tiro a internet. Bueno, nada, si eso interese jugar, ya jugaremos ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que ahí va. ¿Qué onda que se ve tan oscura, amigo? ¿El otro también? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me había salido oscura, ¿eh? Bien. 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 vamos a darle estamos en que nos queda vale, 25 con racha de puntos vale, 25 con racha de puntos con actitudes apegadas vale Esto tengo 21 días Vamos a ver si están las comienzas Vamos a ver si está Vamos a ver si está Vamos a ver si está Bueno Sin más preámbulos, vamos a jugar las dos que nos faltan Y vamos a completar todo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Kill confirmed. Heads up. Enemy UAV spotted. Swarm activated. The hunter-killer has been destroyed. Sentry gun ready for deployment. Sniper, down. Kill confirmed. Not mine. Swarm ready. Friendly stealth chopper inbound. Enemy down. Enemy down. God. Heads up. Uh-huh. Kill confirmed. Need backup. Need backup. ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Linda y todo! A ver, a ver, a ver, arranque el tío ¡Oh! ... ... ... Vale Solo me falta jugar una partida Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A ver qué onda Vamos a ver, a ver ya No, no empezó Esta todavía no empezó, amigo ... ... ... ... Confirmed. 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 Confirmed online. Confirmed. 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 ¡Ayy! ¡Muchas gracias! ¡Kill confirmado! ¡Bien, back up! ¡Be advised! ¡Hostile centric unspotted! ¡Stealth chopper inbound! ¡No! ¡De la gente ha dado las palas! ¡Tiene que desechar y... ¡Target down! ¡Target down! ¡Target down! ¡Target down! ¡¡I'm hurt! ¡Hostile tretena misal inbound! Mala, mala la partida Mala, mala, mala Mala, 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 Hostile Stealth Chopper is out. Hostile Predator Missile is out. Be advised, Hostile Predator Missile inbound. Get down! Keep track out! Kill Confirmed. Need backup! Move down! Enemy airstrike incoming. Be careful. Kill Confirmed. Hostiles have destroyed your Sentry Gun. Hostile Sentry Gun in your AO. Be advised, Hostile Predator Missile inbound. Get out! That's how we finished your AV spotted. We tied for the lead. Enemy down Sergo, eliminated Enemy UAV spotted Be advised, hostile centric unspotted Enemy down Enemy down Enemy back up Enemy online Pick it up team Kill confirmed I'm hurt Centric gun in your A.O. que increíble tío que increíble tío bueno la rota la rota la rota el la rota la rota ¡Suscríbete al canal! 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 Miren este desde el pequeño detalle, bandita, la tarjeta de visita bandita que estoy oprimiendo en este momento, suelto, oprimo, suelto, es exactamente igual si bajamos a BANG, BANG, bandita, otra vez, BANG, bandita, que divino, no se gasta ni nada, le cambian el nombre, punto, que divino, y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dejarlo y ahora sí, sin más preámbulo, y ahora sí, sin más preámbulo, y sin más preámbulo, y sin más preámbulo, esto es lo que tiene la gente de Core Mobile, que te ve bien tirado, tío, espero conseguir a Nicolai y al gesto ese, y bueno, después a ver, a ver si desbloqueamos los camuflajes que nos faltan de las armas, pero, no puede ser así esto, amigo, no puede ser así esto, amigo, porque lo miértreo está siendo atacado, sí, sin más, si, sin más preámbulo, se hagan solamente el enlace por la accountability, no puedo decirte que hagan que decadene la banda, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! The es a-energy transmission devices are over. Time-space-axis calibration needs complete. Energy devices are being accumulated to protect the base when we are ready to go home. The eardrop has been delivered. What the hell doc? We teleported but we're still in the same damn place. Don't you think I don't know that, Dempsey? La energía en este espacio es demasiado fuerte, nos dañe en un lugar como una de las canciones. Necesitamos arreglar más de esa energía para romperlo en este barrio. Ah, veo que el corte rompió. La energía en este barrio. 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 El corte rompió la energía. El corte rompió. El corte rompió. El corte rompió. ¡Suscríbete! 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 ¡Seven, eight, nine... ¡Holy shit! There are even more cracks for the monsters to teleport through now! Get ready soldier. This is going to be a big one. The teleportation device needs more work. The etheric energy is going to attract more enemies in the meantime. So I built more turrets for you to use and upgrade with the materials gathered. Don't make a big mess of this. The face is being attacked. Get those bastards away from it. Changing mags. Reloading. Cover me. Changing mags. Reloading. Changing mags. Reloading. The face is being attacked. Get those bastards away from it. The face is being attacked. The face is being attacked. The face is being attacked. I found several isochrystals giving off unique readings. The frequency of the radiation waves remains the same, but it seems to bear artificial marks. Dempsey's off Gassington. Hello? Anyone there? Flash jokers are everywhere. I don't know how much longer I can keep them off me. Normally, horde of zombies going after Dempsey is only alarming for horde of zombies, but in this case, he may require additional hand. I don't care if they're window shopping or sightseeing. Don't let a single bone chugging near this truck. We're almost there. Don't let a single bone sweat. Don't let anyone fight. I forgot you. You destroy me. You get点 to the face to shoot. Jesus is trotzdem. I can all see. ¡Suscríbete! 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 We'll try again tonight. Old towers have been unlocked as well, so make good use of them. Let's give the meatbags everything we got. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Malda! Bueno, nos quedan dos niveles para conseguir al amigo Nicolai Estoy comiendo una empanada criolla pero violenta de carne Muy buena Vale Digamos que estamos a un... a un punto de tener todas las habilidades Está difícil igual, ¿no? Ojo Y lo suyo es trabajar en equipo porque si no... 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 Gracias. Gracias. Bueno, perdón el cuello, pero estaba sirviéndome café y demás quehaceres. Gracias. 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 Malia. Gracias. 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 Do enjoy. Today, I will provide you with more defensive turrets. In addition, I've sent you my latest turret design. You may look over the blueprints for more details. Upgrading the original turret should help it endure more of those creatures. Do not be stingy. Do not be stingy with bullets either. Let them rain down like hellfire. Do not be stingy with bullets. That was a fight. Try to dogpile us when the sun's down and run scared the minute it comes up, will ya? ¡Gracias! 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 ¡ perhaps Merlin! ¡AYA Marilyn! ¡yo! Gracias. Ahora no puedo lutear un carajo. Ahora no puedo lutear. 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 La teleportation device needs more work. The aetheric energy is going to attract more enemies inside, so I've built more turret for you to use and upgrade with the materials gathered. Don't make a bigger mess. 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 Don't make a bigger mess online. ¡Gracias! 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 Based on my observations throughout these last few days, the ether crystals release a large burst of energy after the storms for them to grow reactions at night. They're quite unstable in their current state, but if we could manage to control that during the daytime, we might be able to use their energy. I'll mark the locations of a few crystals on the map. I'm holding one making you go nuts, though. Take this. It's a device that records a reaction within the ether crystals. Use it when in close proximity and smash them. Then you'll be able to gather the pure crystallized energy that's released. Or it will resemble several frag grenades blowing up in your face. Certainly one of those things. ¡Gracias! ¡Que forro de mierda tío, la concha de su puta madre! ¡Hijo de mil puta tío! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracuraru! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llevamos dos partidas ganadas de 10 y jugué bastantes. Gran Beauty ha parecido. Llevamos dos partidos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Reloading, cover me! ¿Dónde está el Tank? ¿Por qué no está en el operador de la seat? I encontré varios isocristas, te daré un poco de readings. La frecuencia de los radiadores permanece el mismo, pero parece que tiene un marcador artificial. Dempsey es de Gazington. ¿Halo? ¿Quién ahí? Los Jokers están todos lados. No sé cuánto tiempo puedo mantenerlos de ellos. Normalmente, un horda de zombies ir a después de Dempsey es solo alarma para un horda de zombies. Pero en este caso, él puede necesitar más ayuda. ¿Tú lo mucho más? El ETH en este truco es como catmintos de estos frío de los colegios. Vamos a necesitar más información si queremos que haya una oportunidad de volver a base con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Damn! The continuity of time or space has been irrevocably disturbed! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! I know the feeling. But listen, this place has gone to hell. It's getting worse fast. Richtofen is stepping up to repair our teleportation device. It's not going to be an easy job. You find us and provide some support. You might actually make it out of here. The speck of good news in all this is that there are still some supplies scattered around this dump. Get yourself armed and maybe mow down an undead ugly or two on the way over. The broken clock is right twice a day, yes? Well, that is German and his plan. Consider it the first correct strike of day. We've been trapped here for days now, and the monsters only grow stronger each night. Between protecting the teleportation base and caring for our comrades' wounds, you could say we are rather overwhelmed. Your Takio in fighting form might be different. But alas... Fortunately, there is a defensive turret that can help you resist monster attacks. It is extremely effective if I do say so myself. And I would know. I created it. Yeah, yeah, open a window. Your ego's stinking up the place. Listen, kid. If you encounter any materials scattered around out there, no matter how junky they seem, bring them to us. We'll help you find a use for them. We'll help you find a use for them. They can't stand the storm. Listen to me carefully. At night, the bases will attract no end of dangerous creatures. If it is destroyed, we'll be torn to the east by the storm in seconds. Bastards are here. Guns are loaded. Let's get this started. Guns are loaded. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Listen, the base has its own warehouse that can be used for storage. That warehouse also lets you share supplies with your teammates. Trust me, this is not the time to be a lone wolf. This is not the time to be a pure attack. ¡Suscríbete! ¡essa deglajación de fondo. ¿Estamos por claro? De día a mañana. Tus virtuales están colpidos uniendo en este tan alto, ¿le lo ad betteres? ¡Dense beğen a todos los hueones rasgarlo! ¡Gracias! 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 ¡UEGO! ¡Bueno! ¿Qué significan de suerte con respecto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 3 de 6, bien, vamos sumando, vamos sumando Y ahora sí, amigos, me despido, vamos a hablar del armamento No entiendo qué era M13, bien, ya vimos, ya vimos, muy bonito, muy bonito Qué lindo, mirá Y ahora sí, estaríamos listos para abortar misión Adiós, buenas noches